Bésame, bésame mucho ¿Cuál me hace fiel esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Cuente de la mierda y verte, verte después Bésame, bésame mucho ¿Cuál me hace fiel esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Cuente de la mierda y verte, verte después Bésame, bésame mucho ¿Cuál me hace fiel esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Cuente de la mierda y verte, verte después ¿Cuál me hace fiel esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Cuente de la mierda y verte, verte después ¿Cuál me hace fiel esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho ¿Cuál me hace fiel la última vez? Bésame mucho